Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un videoblog más y estamos transmitiendo desde Comunidad Cristiana Internacional de CCI Medios. Mi nombre es Patricia Meléndez y tenemos un invitado especial, que es el señor Klaus Müller, viene de Dinamarca y está administrando sobre el país y vamos a entrevistarlo acerca de lo que él está haciendo. Hola, bienvenido de nuevo. Ok, has estado aquí en Master Builder. ¿Puedes hablar sobre qué es Master Builder para él? ¿Por qué él estuvo en este curso? Hace dos años estuvo en Master Builder, en Perito Arquitecto. Para mí, ha sido muy difícil encontrar tres semanas en mi horario para ir a la escuela de Biblia. Era muy difícil encontrar tres semanas disponibles en su agenda para una escuela. Ajá, entonces Richard le dijo, ven a Master Builder, son solo tres semanas y decidí venir. Y cuando estuve aquí, pues lo que le impactó, lo que le impresionó es la presencia de Dios en la iglesia. Y por supuesto, pues la alabanza es, pues muy padre, muy, pues, usó la palabra salvaje, pero... Y pues hay libertad para los dones. Y también Richard y Fonda son muy bonitas personas, son abiertos para la gente. Y pues entonces entendí, este es porque la iglesia es de la manera que es. Cuando escuché el mensaje de justicia, realmente lo tomé en mi corazón. Entender el aspecto legal de ser justo. Ajá, de la naturaleza de Dios, de lo que realmente Dios quería que yo fuera. Ajá, de que no tengo que luchar contra culpabilidad o condenación. De que puedo actuar como el Hijo de Dios. Ser como Él. Este es muy importante para mí, que lo que ya sabía, es cómo cambié es por la identidad. De este cambio acerca de identidad, cambiar a identidad. Por la revelación de la palabra de Dios. Ajá, otra cosa que le impresionó y que le tocó bastante sobre la juventud, de cómo ellos viven. Y estuvo en la casa de Henrik y hablaron sobre sus sueños también. Henrik es el pastor. Y también de lo que Dios ha hecho en la vida de Henrik. Ajá, el mensaje y el modelo. Porque como Él predica en muchas iglesias, pues observar esto, ¿verdad? Cómo se está realizando. De que hay un hambre por Dios. Ajá, y el asunto número uno es el hambre por Dios. Si tú tienes el hambre por Dios, todo va a estar bien. Y después de que vine a Master Builder. Ajá, fue a dar una conferencia después de Master Builder a Finlandia. Y mis amigos notaron luego, luego, pues que algo pasó. Yo siempre tenía el poder del Espíritu Santo, moviendo, healings, y así. Pero fue como la libertad de representar la libertad de la libertad a las personas. Se convirtió como una explosión. Ajá, Él pues como siempre se ha movido en sanidad y poder y todo esto. Pero ahora como que en una libertad mayor. Y pues presentar acerca de justicia. Pues todo esto como que explotó. Ajá, y el pastor pues compró muchos libros y estuvo aquí en, acerca de justicia. Y estuvo aquí el año pasado en Master Builder. Y el fruto de eso fue que este año tuve 50 reuniones en una iglesia. ¡Wow! Tuvo 50 reuniones pasadas en la iglesia. Y la iglesia creció un 20% en un año. Y dice que la gente ha sido sanada, que muchos están convirtiendo, han sido salvos. Y eso es como no muy común en Europa. Y lo más que predico el mensaje de justicia, más me veo yo. Y en el primer año pues es lo que vio crecer más adentro o profundo adentro de Él. Y yo realmente me voy a liberar de mí, condenación, religión, todo estos cosas que, you know, que entiendo que estoy perfecto porque Jesús es perfecto. Ajá, pues ahora él lo que siente es más la libertad de ser religioso o de caminar. Como era antes y ahora caminar bajo el entendimiento de lo que ha sido Jesús en sanidad, de quién es Él. Ajá, y pues dice que caminar en fe es el fundamento de justicia, es lo primero que se debe hacer. Yo diría a cualquier ministerio, take tres semanas para Master Builders y give yourself a break and get full of the Holy Spirit, full of the knowledge of the message of righteousness. Está invitando a todos los ministerios que tomen tres semanas y se vengan a Master Builder, a Perito Arquitecto, para ser llenos del Espíritu Santo y pues vengan aquí a Master Builder en Comunidad Cristiana Internacional. Pero, bueno, would you like to talk, before we are going to the break, the places you've been ministering, about Mexico? Ok. Le pregunto a los lugares que ha estado ministrando, here in Mexico, can you explain something very quick about ministering? Sí, ahora he estado en este viaje, he estado en Oaxaca, Ciudad Victoria, y aquí también. Y porque la fundación es verdad, estos lugares es muy fácil predicar fe. Ajá, en estos lugares pues ha sido muy fácil predicar fe. Porque la gente cree lo que tú dices. Y no tienes que estar con esto de condenación y todo. Ajá, entonces el fruto de un cielo abierto significa todos estos frutos, ¿verdad? De sanidad y todo esto. Vimos muchos miracles en este viaje, muchas, 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 half blind, blind, death, paralyzed, all kinds of things happening, I mean, a lot, I think I have two hours testimonies on time. Ajá, tiene como dos horas de testimonio acerca de gente sanada de parálisis, de sordera, de ser ciegos. Entonces, Dios ha hecho cosas muy grandes. Entonces, el próximo blog vamos a platicar más acerca de sanidad para que estés con nosotros. Gracias. 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 Gracias.